Estamos con Pere Milla, otro de los grandes protagonistas del partido, autor del 0-2 en el Bernabéu, Pere. Nos vamos con esa sensación agridulce, pero en el fondo sabemos que lo que se ha hecho hoy es algo muy importante. Sí, bueno, contento por el punto, pero bueno, si te digo la verdad es una lástima porque creo que teníamos ahí los tres puntos, pero bueno, sabemos de la grandeza del Madrid y bueno, en el penalti que he hecho, que he cometido, bueno, la próxima vez iré con los brazos atrás, pero bueno, pedir perdón aquí a mis compañeros, así ya les he dicho que lo siento, que es culpa mía el penalti, pero bueno, como bien dice Edgar, si me pega en el costado yo creo que sacábamos algo. Pero bueno, al final es un puntito ante el Madrid, seguimos sumando fuera de casa, que es lo importante. 2022, no hemos perdido ningún partido en los 90 minutos, en Liga seguimos invictos, habla muy bien también del crecimiento de este equipo en este nuevo año. Sí, el equipo yo creo que está con una confianza terrible, pero bueno, eso creo que es parte culpa del míster, que bueno, que creo que desde aquí le digo que no baje nunca más al banquillo. Nada, nada, muchísimas gracias al míster, que bueno, creo que estamos ahí asimilando sus ideas, el compromiso que tenemos todos, cómo vamos todos a una y creo que eso es mano del míster, culpa del míster, cómo estamos trabajando todos y bueno, vamos todos a una y esto es el Elche y hoy, como se dice, a lo Elche. Se lesiona Tete y con lo que parece también un nuevo hándicap, el equipo ha corrido todavía más, cuando hay un compañero que está cansado, el otro compañero corre también por él, ese compañerismo y esa solidaridad que hay en el equipo se nota. Sí, yo creo que, bueno, lo venimos demostrando, que somos 25 guerreros que estamos ahí y juega el que juega, que está preparado para defender la camiseta de Elche, para defender este escudo y creo que cualquiera, yo siempre lo he dicho, aquí cualquiera puede jugar y estamos todos preparados para competir y sacar los tres puntos en cualquier campo y yo creo que eso es lo que venimos demostrando en Liga, en Copa, que bueno, contento, ya te digo, contento, muy contento por el equipo. Pere, otro gol, quizás estás viviendo una de las mejores temporadas de tu carrera. Sí, bueno, el año pasado metí cuatro goles, este año llevo cinco, pero bueno, ya te digo, este al menos también sirve para puntuar, no como en el Camp Nou y que en el Madrid, ya contento por el punto al final y bueno, también por el gol y por llevar el equipo en goles, pero bueno, el trabajo es innegociable.